Chicas, bienvenidas al canal. Yo soy Shere y vamos a hacer este maquillaje muy colorido en tonos azules con un toque de neón. Así que chicas, que si les interesa, vamos a hacer este maquillaje. Sin antes decirles que no olviden seguirme en mi red social que es Instagram, por aquí se los voy a estar dejando. Y si no, ya saben que yo les dejo todos los productos, todos los links abajito en la cajita de descripción. Ah, y también les quería comentar, chicas, vean esta playerita bonita de Mulan. Ay, a mí me encanta, es muy bonita. Hubiera deseado que fuera un poco más grande y eso que es L, pero sí, a mí me encantó. La compré con una prima mía, ella tiene un Instagram y también tiene Face y vende una gran variedad de cosas. En eso, pues yo compré esta blusita de Mulan, ya que es mi princesa preferida. Díganme, chicas, ¿cuál es su princesa preferida? La mía es Mulan y por eso la compré, a mí la verdad me encantó. Como les dije, hubiera deseado que se hubiera estado un poquito más grande porque a mí me gusta usar las cosas un poquito, pues, me gusta usar las flojas. Pero la verdad se me ve muy bonita. O si no, se ve padre. A mí me gustó mucho. Así que abajito les voy a dejar el link de su Instagram y de su Face por si quieren ir a seguirla y ver todas, pues, toda la gran variedad de cosas que ella vende. Así que, chicas, si están interesadas en hacer este maquillaje, vamos a comenzar. Ok, chicas, vamos a empezar. Aquí ya tengo mis productos en crema, también ya sellé y ya hice mis cejas. Voy a pasar a los párpados y voy a estar aplicando corrector para que se adhiera mejor la sombra. Preparar el ojito y se pueda adherir mejor las sombras que vamos a aplicar a continuación. Y vamos a difuminar. Y vamos a difuminar. Muy bien, de esta paleta voy a estar usando el más claro para poder sellar el corrector que apliqué en el párpado. Entonces aplicamos en todo el párpado. Y una disculpa si escuchan ruiditos, pues, una de dos. O son todos los niños que están en la calle o son mis niños que están aquí adentro viendo una película. Y pues, van a escuchar ruiditos. Ahí, una disculpa. Ok, ya que sellamos el párpado, me voy a seguir con esta paleta. La paleta de Alicia. Voy a tomar la paleta y voy a estar tomando este azul como azul turquesa, azul agua. Y va a ser el tono de transición. Lo voy a aplicar en la cuenca de extremo a extremo y voy a subir ligeramente aquí al huesito de la ceja, no mucho. Y empezamos de poco a poco en circulitos. Acuérdense que es mejor de ir de menos a más porque si nos pasamos, pues, es despinta, ¿verdad? Aunque no pasa nada. Aquí el chiste, pues, es que practiquemos, nos enseñemos y nos quitemos el miedo de usar colores fuertes o cualquier tipo de tono. Así que vamos poquito a poquito. Mi chicas, díganme, las que son mamis o también las que no son mamis, ¿cómo celebraron a sus mamás? ¿Cómo las celebraron? Yo fui a casa de mi suegro. Obviamente en la mañana, pues, fui a felicitar a mi mamá. Ya estuve con ella un rato. Llegamos a buena hora porque hizo birria. ¿Sí es birria? Como birria estilo Hidalgo, no sé. Con el garbanzo y así. Todo el show estaba bien rico. Y a ver si luego me pasa la receta. Y sí, estuvimos ahí un rato en casa de mi mamá. Y luego ya nos venimos acá a arreglar. Me vine a arreglar porque mi sogra nos invitó a una carne asada allá en su casa, pues, nada más nosotros. Y con otras familiares de mis suegras, a poquitos. Todo relax, calmado. Nada que mucha gente. Y sí, ahí mi esposo nos consintió a mi sogra y a mí. Obviamente a la otra mamá que estaba ahí. Hizo carnita. A mi esposo le encanta hacer carne asada. A él le gusta ser el dueño del asador. De ahí, de la parrilla. Le encanta. Entonces, a él le tocó hacerme de coco. Ok, chicas, ya que aplicamos la sombra azul en los dos ojos, vamos a pasar a otro tono de azul. Voy a estar aplicando este tono azul, azul rey o azul royal, no sé cómo lo conozcan ustedes. Este de aquí. Y lo voy a aplicar en todo el párpado móvil hasta llegar a la cuenca. Y me voy a ir de golpecitos, golpecitos, golpecitos. Ya les digo, chicas, ahí comimos la carnita asada, con su longaniza, con sus cebollitas. Mi esposo ahí también hace unos tuétanos para la gordera. Están deliciosos, chicas. Y mi suegra hizo una salsita de tomate muy deliciosa y una ensalada que tiene repollo. A ver si ya luego les hace la receta en su canal para que vayan. Y así. Nos la pasamos a gusto, nos vamos a unos tequilitas. ¿Cómo ven, chicas? ¿Y qué más? Y luego bailamos, cantamos, karaoke. Nos la pasamos bien. Bueno, yo me la pasé bien. Y al final le dije, yo me voy porque ya también ahí... Ya era tarde y pues quería estar con mis bebecitos también. Si me ven haciéndolo así, es que aquí abajito tengo un papelito. Por si me excedo de sombra, pues así como que le quito poquito y así ya no la riego tanto acá. Voy a subir lo que es hasta la cuenca. Perdón, a ver si no la estapo. Me voy a acercar más el espejo porque, como les había dicho, estoy media segatón. Entonces ocupo ver si llegué bien hasta acá. Les recuerdo, si quieren más intensos los tonos, apliquen primero corrector y luego apliquen el tono. Oye, aquí como que... Ahí está. Se salpicó un poquito de él. De este. Ahorita lo que voy a hacer en esta esquina, voy a ir difuminando este tono oscuro con el primero clarito que aplique. Para que no se vea tanto la división. Ok, ya que tenemos esos dos tonos, hago a pasar a la parte de abajo de la línea de las pestañas. Y pues con qué brochilla le haré. A ver, una más delgadita. Ok, con esta, pero como en forma de barrilito, voy a tomar el primer tono azul. Y lo voy a estar aplicando en esta parte de abajo. Ok, así. Ahora con una brocha todavía más delgada, voy a estar tomando el segundo tono de azul. Y lo voy a poner ahí, encimita de ese azul. Y lo voy a poner ahí. Esta paleta, otra vez, voy a estar tomando este tono de aquí. Es como un tornasol perlado. No sé si se ve en esa descripción de la sombra, pero voy a estar tomando ese tono. Y lo voy a estar aplicando lo que es en el huesito aquí de la ceja. Un poquito y nada más que se vaya perdiendo con el primer tono de azul. Y de igual forma de este lado. La ceja rebelde. Y voy a poner poquito aquí en el lagrimal. Ahora voy a pasar a delinear. A ver si no las tapo. Pero voy a hacer un delineado un poquito más grueso de lo que lo suelo hacer. ¡Suscríbete! 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 Ya terminé de delinear en el tono negro. Voy a pasar con el delineador tono verde. ¡Gracias por ver! Y aquí hice el doble delineado en la parte de arriba, con el negro voy a hacer como una colita aquí abajo, nada más como otra colita pero mucho más pequeñita, igual con el delineador oscuro. Ok chicas, voy a pasar a aplicar las pestañas. Ok chicas, aquí ya apliqué las pestañas. Entonces me voy a pasar el resto de la cara, voy a seguir con los pómulos pero antes voy a quitar los excesos de polvo y por si cayó alguna de las sombras acá azules en esta parte de aquí, pues quitarla. Ok, entonces quito los excesos de aquí. Ok, entonces voy a pasar al contorno y voy a estar aplicando el tono de acá. Y un poquito de tilichero. Y ok, entonces lo aplicamos de aquí de abajo del pómulo a la mitad del cachete. Me paso lo que es aquí el mentón y la papada. ¡Gracias! 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 Voy a pasar al rubor y voy a estar aplicando el rosita. Y ahora de iluminador voy a estar tomando este blanquito. A ver si no me veo muy brilloso, muy intensa, pero... Bueno, así es este maquillaje, este look de ojos muy intensos y todo muy intenso. Todos intensamente. Ok, ahora en la ceja voy a hacer... Ya saben que me gusta como aquí en el inicio que queden los pelitos más paraditos. Como le dicen por ahí una ceja orgánica. Ok, voy a delinear los labios con este tono nude. Y voy a aplicar este labial, que también es nude. Y por último voy a estar aplicando el fijador. Y bueno, chicas, este es el resultado del maquillaje. Espero que les guste mucho. Comenten aquí abajito si se lo harían o no se lo harían. Comenten aquí abajito, quiero saber. Por favor, chicas, no olviden suscribirse en el botoncito rojo que está aquí abajo. Tampoco no olviden regalarme un like. Y seguirme en mi red social, que es Instagram. También por aquí abajito se las dejo. Si no, ya saben que todos los productos se los dejo en la cajita de información. Y también todo el Instagram, los correos y toda esa cuestión. Ok, chicas, cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!